¿Qué tal amigos? Espero que estéis bien. Aquí os presento un nuevo vídeo de nuestra caldera Dietrich Vipadench. Bueno, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar del código E04. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, la caldera está teniendo varios intentos de arranque, pero no lo consigue. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, pues puede ser que tengamos un fallo en la válvula de gas, puede ser que no haya gas. Siempre vamos a empezar a hacer las pruebas de lo más sencillo a lo más complejo. Sonda ionización también, importantísimo. Siempre insisto en que esté correcto, que esté bien limpia, que esté bien orientada. Y los electrodos, todo esto tiene que ver con este código. El E04 no hay encendido. Entonces, que lo tengamos en cuenta. ¿Vale amigos? ¡Chao!